Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles después de algunos días de ausencia. Por aquí estamos con más información. Información que es muy importante. Todos estos días que por ahí no hemos estado conectados, han pasado situaciones muy interesantes con respecto a la detención de Emilio Lozoya. Y ahora lo que está en este momento pues fuerte en medios de comunicación y redes sociales es que nueve gobernadores están pidiendo la renuncia de Hugo López-Gatell. Pero justo en este momento surge Lady COVID que explicaría el comportamiento de por qué la pandemia ha avanzado tanto en nuestro país. Ciudadanos irresponsables que no se han tomado en serio. Ciudadanos irresponsables que hasta el momento dicen que esto no existe. Ciudadanos que han seguido en la fiesta, que no han tenido la más mínima precaución de cuidarse. Esto explica las cantidades que hoy informa Hugo López-Gatell. 443 mil 813 casos y lamentablemente 48 mil defunciones. De esas defunciones, pues muchos ciudadanos desafortunadamente no creyeron. Y algunos por necesidades laborales, por necesidades económicas tuvieron que salir a trabajar, se contagiaron y hoy han perdido la vida. Veamos esta Lady COVID. La forma de comportarse refleja a muchos mexicanos que no han querido entender que esto es algo serio, entender que esta pandemia está activa y que está costando muchas vidas. Muchos mexicanos han perdido la vida. Veamos Lady COVID. Que se encuentran. A romperse. Adiós. Amor, no ven aquí a romperse con Dios de que, ay Dios mío, no, 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 no. No ha pasado mal. Todos estamos haciendo COVID. Estamos de acuerdo. ¿Por qué me juzgan a mí de culera? No. No, 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 no. Amor, estamos con mi culera. O sea, respeto a los demás porque tenemos prisa en él. Yo también, amor. Yo también. Mira. Si, feliz. ¡Que te amo! Sí, me amo. Siéntate. Que te calles. Y te calles. Ya, va. Cállate. ¿Qué te gusta? Pues así amigos en un vuelo de Viva Aerobus en Cancún Vemos aquí sin cubrebocas, sana distancia o sentido común En Cancún, Quintana Roo surgió Lady COVID por vociferar en pleno vuelo Que el COVID-19 no existe y agredir a los pasajeros que viajaban con ella Esto en un vuelo de la aerolínea Viva Aerobus Como vemos aquí lamentable ver esto No sé que está peor si la señora haciendo el show La cantidad de personas en el avión sin sana distancia Y cubrebocas mal puestos o bien sin cubrebocas puestos O la aerolínea Viva Aerobus permitiendo estas mamadas Y es que esta persona que hoy le denominan Lady COVID Pareciera que no está bien de sus facultades mentales O que tenía algunas copas encima Pero evidencia lo siguiente Es verdad y es real como podemos ver en las imágenes Está lleno el avión No hay espacios, no hay sana distancia Ciudadanos que no tienen sus cubrebocas ¿Dónde están los protocolos entonces de las aerolíneas para evitar contagios? Imagínense ustedes si se están cuidando en casa Y tuvieran necesidad de viajar en un avión De estas características Una aerolínea que no cuide a sus pasajeros Esto refleja el comportamiento de muchos mexicanos Los gobernadores piden, piden Que renuncie López-Gatell Porque según ha manejado mal el asunto de la pandemia La respuesta sería un ejemplo claro Lady COVID Un ejemplo claro de muchos mexicanos Que les ha valido un cacahuate la pandemia Que no les ha importado Que siguen haciendo su vida normal Y ahí están las consecuencias No alcanzan a dimensionar Incluso que hoy se anuncia Que el regreso a clase será nuevamente virtual No alcanzan a dimensionar Que eso es un problema mundial Amigos, amigas Sin duda podemos incluso no creer Eso se respeta Pero respetemos la salud de los demás Quieres pensar que esto no existe Se respeta Pero entonces respeta la idea de los demás Y cuida a los demás Amigos, amigas Lady COVID Ahora es un video viral Está siendo visto por muchos Pero representa el comportamiento De muchos mexicanos Y por eso la pandemia Ha avanzado así Amigos, amigas Es la información Me da mucho gusto saludarlos nuevamente Espero sus comentarios Espero su me gusta Que es muy importante Muchas gracias por su atención Nos vemos en un próximo video Adiós